Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De los Estados Unidos, Barack Obama pidió autorización al Congreso para usar la fuerza militar contra el Estado Islámico. Aclaró que no busca lanzar operaciones terrestres a largo plazo, a gran escala, como en Irak y en Afganistán, sino más bien el uso de operaciones de rescate y fuerzas especiales contra líderes yihadistas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.